Saludos amigos, mi nombre es Rafael Lama, director general de GFR Media y hoy me acompaña José Alfonso, presidente de The Research Office, para hablar sobre el tercer día de la encuesta del nuevo día en la que medimos al Partido Nuevo Progresista en su carrera primarista, al igual que Proyecto Dignidad. Bienvenido José, gracias por estar nuevamente. Gracias, gracias, un placer. Bueno, tenemos el PNP, resultados interesantes en comparación con febrero del 2023 cuando medimos esa contienda y vemos que se reduce la brecha. Cuéntanos. Pues mira, Jennifer González sigue al frente, pero tiene una pérdida de 9 puntos porcentuales en comparación a lo que habíamos publicado en febrero y el gobernador Pedro Pérez Luis tiene un avance de 16 puntos porcentuales. Así que, pues la cosa se ha estrechado. Todavía ella tiene un margen holgado que está fuera del margen de error, pero ciertamente vemos un cambio en los pasados ocho meses. En los subgrupos, en los grupos, cuando dividimos por ingresos, por niveles de educación, también hay otras diferencias en esa contienda. Sí, e insto a que los lectores vean esa historia porque los resultados cambian por algunas variables importantes. Por ejemplo, en San Juan Metro, en el área metropolitana de San Juan, Pedro Pérez Luis y Jennifer González están en paridad estadística. La diferencia son dos puntos entre ellos. Cuando vas fuera del área metropolitana de San Juan, entonces ella tiene un margen mucho más amplio. Lo mismo sucede por nivel de escolaridad. Mientras mayor el grado formal de educación del elector hábil, en este caso afiliado al PNP, pues más se estrecha la carrera y la vemos en paridad entre González y Pierluisi. Al igual que sucede, por ejemplo, en hogares de mayores ingresos, donde las diferencias son de dos puntos porcentuales entre ellos. Entonces, y en Proyecto Dignidad estamos pidiendo a Adanora Enríquez y a Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, que ustedes saben que recientemente se desafilió del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad lo acoge. Ahí vemos una diferencia marcada también en los números. Sí, es una diferencia, pero hay que mirarla con un poquito más de cautela porque es una base mucho menor, son afiliados a Proyecto Dignidad, tienen un margen de error mayor, así que hay que entenderlo con cautela. Pero sí, ahí la ventaja que tiene Javier Jiménez es estadísticamente superior a la que logra el resultado Adanora Enríquez. Gracias, José, y a nuestra audiencia los invitamos a que se queden conectados con elnuevodía.com para acceder a este y otros resultados sobre la última encuesta del Nuevo Día a un año de las elecciones. Gracias por conectarse. Gracias. Gracias.